¡Muy buenos días a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este buen día matinal de este fin de semana y aquí estamos de nuevo para informarles de todo lo que ha sucedido este fin de semana y estamos muy pendientes de todo lo que nos va llegando de La Palma, estamos muy muy pendientes de todo y lo hacemos contándoles que se registra un nuevo derrumbe en el flanco norte del volcán de La Palma, el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja, la isla de La Palma ha sucedido un nuevo derrumbe de la tarde de este sábado, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, Volca. Ya durante la pasada noche, la cara norte del cono registró un derrumbe parcial hecho esperable en este tipo de volcanes, lo que supuso la emisión de coladas en varias direcciones. y muchos visitantes extranjeros y nacionales visitan Madrid este punto de enfilar y muchos Los monstruos de Abrea del Tajo, municipio marineño de 500 habitantes situado en la comarca de Las Vegas, han sido el primero en celebrar un encierro taurino en Madrid desde el inicio de la crisis del coronavirus. Se han soltado 5 veces por la calle Mediodía en un recorrido de 250 metros con la talanquera instalada. El líder de voz Santiago Abascal se ha reivindicado este sábado como la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, porque su partido no quiere ser simplemente un relevo del socialismo, como lo que sería otro en alusión al Partido Popular que no lo han nombrado. En páginas internacionales les contamos que el canciller de Austria, Sebastian Kurz, anuncia su renuncia según ha dicho, según Valencia, por leopechas de un caso de corrupción y demite, pese a decir que esas afinaciones son falsas, no quiere generar ninguna situación de caos y quiere dar estabilidad al país. Hoy comenzamos este, buenos días contándoles que muchos visitantes extranjeros y turistas nacionales han visitado Madrid desde Puente del Pilar y muchos madrileños se han echado a la calle por este buen tiempo que estamos teniendo durante este fin de semana. Y está este sábado el centro de Madrid lleno de gente y como estamos sin restricciones en nuestra capital, los bares y restaurantes y el ocio nocturno están al 100% de su capacidad. Cuente del Pilar y no cabe un alfiler por las calles, turistas nacionales e internacionales se han acercado hasta la capital. Madrid está hasta arriba de gente, de turistas, hemos estado paseando y estaba a rebosar. Está muy lleno, muy lleno, hay mucha gente. Momento para revivir lo que pasó hace un tiempo o conocer Madrid por primera vez. Quería volver a pasear por aquí, ver el ambiente de Madrid que me encanta y revivir momentos que me han gustado mucho. Me gusta todo, la cocina, el ciudad, todo. Primero un paseo y luego ir a cenar, un plan típico que ningún turista se resiste a hacer porque lo que sobre todo quieren es comer bien. A cenar y a ver un poco el ambientillo de por la noche. No lo sé lo que quiero ver, tal vez las plazas y comer bien. Hosteleros que ya no les queda ni un hueco libre y poco a poco se van recuperando. Hemos hablado con hosteleros, estaban muy contentos con las perspectivas, con las reservas que había. Nos hemos encontrado con restaurantes que nos decían que tenían ya todo cubierto para este puente. Los hoteles han colgado el cartel de completo y para hacerse con una mesa para cenar se necesita doble de paciencia. ¿A quién no le gustaría tener una caravana? Pues este puente, las caravanas se han agotado. Es decir, como lo oye, se han agotado este fin de semana las caravanas y así nos lo han contado. Vamos a verlo. Yo me quiero ir, ya lo digo. Para el puente ya no nos queda nada disponible, estamos completos. Estas son las palabras más repetidas por José durante todo el día de hoy. No le queda ninguna autocaravana para alquilar. Cada vez son más los que utilizan esta alternativa para irse de vacaciones y alejarse de la capital. Tenemos siete autocaravanas. Las siete autocaravanas están alquiladas desde principio o mediados de septiembre. Y si hubiéramos tenido 200, seguramente hubiéramos alquilado 200. De hecho, hoy siguen entrando llamadas. Oye, ¿hay alguna autocaravana para hoy? ¿Alguna autocaravana para mañana? La caravana es un mundo aparte, con sus reglas y peculiaridades. Cocina, baño, salón y camas. Todo en tan solo unos metros. Que como Raquel, ha adaptado su frugoneta en una casa portátil que disfruta ella y también alquila. Para nosotros es un poco como dejar nuestra casa a alguien que quiere probar la experiencia por primera vez. Una forma de viajar que tiene muchas ventajas, como el poder despertarte cada día en un sitio o estar en contacto con la naturaleza. Conectar mucho con la naturaleza y con espacios nuevos. Al final tienes todo lo que tú necesitas a cuestas. Las autocaravanas se han convertido en el plan perfecto para muchos que lo prueban por primera vez y quieren repetir. Bueno, seguimos contando que ya se ha hecho el primer encierro en nuestra comunidad ha sido en los monstruos de Brea del Tajo, un municipio de 500 habitantes situado en la comarca de Las Vegas. Ha sido el primero en celebrar un encierro taurino en Madrid desde el inicio de la crisis del coronavirus. Se ha soltado cinco redes por la calle en medio día en un recorrido de 250 metros y con taranqueras instaladas. Llevaban dos años esperando este momento. Pero ha valido la pena. Es lo que estábamos esperando todos ya, que se abriera un poco esto y poder disfrutarlo. Cientos de personas, muchas venidas de otros puntos de la comunidad e incluso fuera de la región, no han querido perderse el encierro. Ya se echaba de menos, la verdad que se echaba de menos. Ya llevaba un año y algo sin encierros o dos y sí, ya había ganas. Estoy por aquí viviendo y entonces he visto que hay encierros por aquí y nada, después de la pandemia es lo que podemos hacer. Brea del Tajo ha sido el primer pueblo de la región en recuperar su tradicional encierro, tras recibir el jueves el visto bueno del gobierno madrileño. Parece ser que es el primero de la Comunidad de Madrid después de la pandemia. Enhorabuena y a todos los pueblos que restan, que se animen. Cinco novillos que salían de uno en uno hicieron las delicias de los aficionados. Sí, este es el primero y hay que disfrutarlo, hay que venir a vivirlo un poco, que ya son mucho tiempo sin sentir los toros. No ha habido incidentes y el ambiente festivo ha estado presente en todo momento. Con la pandemia así tan especial, pues la gente todavía acude más. Otros pueblos de la comunidad como Camporreal y Villanueva del Pardillo esperan seguir la estela de Brea del Tajo y celebrar sus encierros ahora que recuperamos la casi total normalidad. Les contamos también, acabamos de conocer la noticia de lo que ha sucedido durante esta noche de este sábado en Madrid. Dos son detenidos durante la noche de este sábado por robo con violencia en botellones en el Parque Oeste de Madrid. Acaba de declarar, Begoña pide a Cis, vicealcaldesa de Madrid, advierte que el macrobotrillo implica exponerse al COVID y también la banda que van a robar y a pelearse. Y también pide a los jóvenes, por favor, un poco de conciencia. Y desde aquí nos vamos a esas palabras que por favor, que todos los jóvenes tengamos más cabeza, por favor, que estamos en plena pandemia aún. Pero estamos por debajo de los incontas, pero no va a por olvidarse que seguimos en pandemia. Abrimos página nacional. Les seguimos contándoles que anoche se registró un nuevo derrumbe en el flanco norte del volcán de La Palma. El flanco norte de La Palma en el Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha sufrido un nuevo derrumbe en la tarde de este sábado. Según ha informado el Instituto Volcanológico de Canadá, en Volca, durante la pasada noche, la cara norte del cono registró un derrumbe parcial, hecho esperable en este tipo de volcanes. Lo que supuso la emisión de colada en varias direcciones, lo que estamos viendo en imágenes. Ahora también está la ministra de Defensa, Margarida Robles, está saludando a los militares que están ayudando aquí en La Palma. Y también les contamos que el líder de Vox, Santiago Abascal, en Viva 21, se ha reivindicado este sábado como la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, porque su partido no quiere ser simplemente un relevo del socialismo, como sería otro en alusión al Partido Popular, que no lo ha nombrado. Vamos a escucharlo. Pues el plan es el contrario al de Pedro Sánchez, es el contrario al de los globalistas, es el contrario a la obediencia a instituciones supranacionales, que no representan a nadie, es el contrario al de la división separatista. Y abrimos página internacional, contándoles rápidamente esta noticia, que el canciller de Austria, Sebastián Kurz, anuncia su renuncia, es sospechoso de un caso de corrupción y limite, pese a decir que esas afirmaciones son falsas. Pero no quiere generar ninguna situación de caos y quiere dar estabilidad al país, está de la página internacional. Nosotros terminamos este buenos días de este fin de semana. Nosotros nos vamos a seguir informándoles a través de nuestra punta de Twitter, arroveneros barra baja tv, recuerden seguirme en Instagram, antorovillas barra baja n2 tv. Muchísimas gracias a todos por acompañarme yo les de este buenos días del fin de semana. Nosotros ya volvemos el martes con un especial buenos días, día de la disparidad, día nacional. Nosotros nos vemos allí, nos vemos, ya fue ella.